Cómo quisiera poder entregarte limpiamente el corazón Cómo quisiera, mujer, darte mi alma sin ponerte condición Aunque el mundo nos critique este amor, nada me importa Yo he de amarte, mujer, yo he de amarte, mujer Aunque todos te digan la otra Porque tú sin coronas de azares, ni anillos de bodas, ni vestido blanco Me entregaste tu amor, sin poner condición, sin pedir nada a cambio Cuando vamos por la calle De la gente brota la envidia Porque ninguna ley nos uniera a mujer Ni el civil, ni tampoco la iglesia Porque tú sin coronas de azares, ni anillos de bodas, ni vestido blanco Me entregaste tu amor, sin poner condición, sin pedir nada a cambio Bueno, 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 yo he de amarte manti